qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y bueno hoy os quiero contar una pequeña historia antes del vídeo y es que últimamente me escribe muchísima gente no sé qué está pasando a mi correo electrónico que bueno mucha gente lo tiene o bien por la academia por el blog o por el canal de youtube pidiéndome consejo no para jugar mejor al ajedrez no para tener un plan de entrenamiento no para mejorar un poco sus aperturas o iniciarse no no para convertirse en campeón del mundo o campeón de su país cuando son personas que en muchas ocasiones prácticamente no han jugado ni más de mil horas al ajedrez y un poco inspirado por estas historias por estas no sé cómo definirla sinceramente por estas expectativas de algunas personas me he propuesto grabar este vídeo inspirado en un desafío que le plantearon a wesley y shaw a uno de los mejores grandes maestros de la actualidad hace un par de años le le describieron esta posición que ves en pantalla le dijeron dónde estaban ubicadas las piezas él no vio el tablero en ningún momento simplemente pues le iban diciendo hay un alfil blanco en g1 hay una una torre blanca en a1 rey en fin le describieron toda la posición y de lo que se trataba es de ganar la partida a partir de este momento sin ver el tablero con piezas blancas por lo tanto os quiero proponer a todos vosotros no es que sea súper difícil yo creo que incluso un jugador de un nivel intermedio o avanzado puede llegar a sacar este ejercicio pero bueno creo que puede servir un poco para ver dónde está vuestro talento cómo están vuestras capacidades en ajedrez y tratar de resolver este problema que además es creo que bastante ingenioso y bastante llamativo podéis incluso parar el vídeo tratar de memorizar la posición cerrar los ojos hacerlo igual que wesley y shaw y luego bueno pues ver si sois capaces de acertar la solución que os voy a contar enseguida vale bueno vamos allá lo primero que tenemos que fijarnos son lo que primero lo que tenemos que reparar es en que la posición del rey negro es una posición bastante precaria es decir está casi casi jaque mate si yo pudiera saltar con mi torre a 4 la posición del rey sería deja que mate por lo tanto un posible plan puede ser jugar a 4 a 5 situar mi peón en a 5 y a la siguiente jugada hacer torre a 4 y de esta manera ganaría la partida bueno está bien como punto de partida por otra parte también me tengo que dar cuenta de que mi rival está a pocas jugadas de activarse tiene la posibilidad de hacer f3 de hacer f2 encerrarme mi alfil o también hacer la jugada alfil a 7 y activar su torre y venir por aquí a molestarme y estas son cosas que yo tengo que tener en cuenta y que wesley y shaw claramente lo tuvo en cuenta porque acabó resolviendo este ejercicio la primera jugada efectivamente a 4 muy buena jugada única posibilidad es jugar aquí a 5 porque si no si el negro hace cualquier jugada por ejemplo alfil a 7 para desarrollar la torre seguirá a 5 y el mate es imparable la partida estaría ganada ahora en una jugada por parte de las blancas por lo tanto en esta posición a 5 jugada obligada y ahora llega el momento de afinar y de descubrir cuál es la jugada oculta en esta posición que nos conduce al jaque mate en cuatro jugadas no es evidente no es evidente a simple vista y tenemos que darnos cuenta de que ahora podemos tratar de provocar la misma técnica el mismo el mismo procedimiento utilizar el mismo método pero por la columna c torre c1 es la jugada y ahora dará igual cómo mueva el negro porque la partida está ganada si intenta avanzar para encerrarnos nuestro alfil con la jugada f3 la forma de ganar será muy sencilla simplemente llevaremos nuestro alfil hasta e3 luego a d2 y jaque mate el rey no se puede escapar el alfil no puede venir a bloquear no tiene forma de escapar y por tanto ganaríamos la partida de manera muy sencilla pero claro el negro no está obligado a avanzar este peón de f puede hacer por ejemplo la jugada alfil a 7 con la misma idea de antes de que su torre empiece a jugar y cómo ganamos pues con alfil d4 estamos amenazando el mismo mate de antes es un mate oculto porque en principio la jugada alfil d4 la descartamos porque parece que perdemos el alfil bueno y en realidad lo perdemos pero tras por d4 c5 esta es la clave de todo el planteamiento y ahora da igual lo que haga el negro es indiferente porque es inevitable la jugada de la torre a c4 y la partida acaba ganándose de la misma manera que os explicaba antes por la columna pero ahora por la columna c y de esta manera tan ingeniosa es como se resuelve este ejercicio lo que pasa es que claro wesley so lo hizo con los ojos cerrados es mucho más difícil a pesar de que no hay muchas piezas y bueno creo que puede ser un punto de partida para aquellos que queráis conseguir un nivel de ajedrez tan alto como el de estos grandísimos jugadores bueno espero que os haya gustado este ejercicio si os gusta este tipo de desafíos quiero que sepáis que acabo de publicar un libro en amazon que lo podéis conseguir súper barato por 90 céntimos creo que está y en formato papel por 8 euros y nada y si lo compráis y me apoyáis con una reseña pues os lo agradeceré muchísimo y si no pues también gracias por haber llegado hasta aquí y que tengáis todos un gran fin de semana hasta pronto chao